Arrancan los competidores La partida es un poco mala para el 4 Spence Benjamin se queda en el último lugar Salta rápidamente Coren Hope A tomar la punta, ataca por la parte Sten Armand Joe, se acomoda en el segundo En el tercero, Cacho Ray Faye, viene a presionar también al puntero En el cuarto se acomoda Caching Fish Luego trata de movilizarse Kiddy Charlie Por la parte interna, en el antepenúltimo Aparece Just Plunge, penúltimo para el 1 Venerate, mientras que el número 4 El ejemplar a Spence Benjamin está en el último lugar Por la parte Sten Armand Joe Por dentro Coren Hope, están peleando la punta En 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Cacho Ray Faye Al cuarto intenta movilizarse El caballo Caching Fish, en el quinto por la parte Estena aparece Just Plunge, hace lo propio Venerate, mientras que continúa el 4 En los últimos lugares junto a Kiddy Charlie Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, domina Armand Joe la prueba Ataca Cacho Ray Faye que pasó al segundo lugar Y ahora se lanza Caching Fish por el centro De la pista, Armand Joe está en punta Ataca Caching Fish por el centro De la pista contra el puntero Domina Armand Joe, Caching Fish con Paco López Corre mucho, Caching Fish Inmenso con Paco López Líquido la carrera Caching Fish Segundo Armand Joe Tercero Cacho Ray Faye Cuarto para Venerate Música Pie... Cuarto para Venerate Cuarto para Venerate Venerate Cuarto para Venerate Enseñeza Cuarto para Venerate